Estamos con el señor Cuarón, Cuauhtémoc Ruelas, y esto que dicen que es enorme por parte de Cuarón, ¿verdad?, porque dicen que esta película ha sido muy bien calificada por críticos de todos los niveles, y bueno, pues aquí tenemos a nuestra enciclopedia de cine aquí presente. A ver, ¿cómo observas tú esta película y por qué es vista así? Además es Cuarón y su hijo, ¿verdad? Así es. Ah, pues muy buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a los radioescuchas. Pues sí, fíjate que ya tuvimos la oportunidad de ver la película de Gravedad, la nueva producción de Alfonso Cuarón, que es coescrita por su hijo Jonas Cuarón, fotografiada por siempre Manuel El Chivo Lubezki. Pues sí, fíjate que yo hace unos días te comenté que pues obviamente Alfonso Cuarón forma parte de esta camada de directores mexicanos que en la década pasada pues llamaron mucho la atención de Hollywood, como Alejandro González Iñárritu, como Guillermo El Toro, precisamente Alfonso Cuarón. Sin embargo, siento yo que Cuarón, a diferencia de ellos tres, creo que ha mejorado con cada película, o por lo menos ha demostrado una versatilidad que le hace, que le da la capacidad de saltar de género en género sin ningún problema. Digo, lo podemos ver desde su ópera prima que fue solo con tu pareja, que es una comedia romántica. Su primera película en Estados Unidos que fue una película infantil que es La princesita. La adaptación de Grandes Esperanzas, también entró a la fantasía con la tercera parte de Harry Potter, y también nos mostró un relato futurista con Los Niños del Hombre. Entonces, es un director que salta de un género a otro, creo que esa es una de las virtudes que tiene Alfonso Cuarón, y ahora nos lo demuestra una vez más con Gravedad, que es una película, digamos una aventura espacial, como su nombre lo dice, Gravedad está en Gravedad Cero. Son un grupo de técnicos que están trabajando en el espacio, son interpretados por Sandra Bullock, como la teniente Ryan Stone y Matt Kowlowski, que es George Clooney, que están reparando. Cuando están en una reparación de rutina en el Hubble, y de repente una lluvia de basura espacial los impacta directamente en el lugar donde ellos están. Entonces, a partir de ahí la película se torna como una... tienen que sobrevivir George Clooney y Sandra Bullock a la situación, tratando de llegar a otra base espacial. Entonces, la película en sí demuestra... digo, obviamente sí hay mucha hipérbole sobre la película, muchos críticos, como tú dices, han dicho que es una obra maestra. Sí es una gran película, también están un poquito exagerados los comentarios, pero las expectativas que uno se hace las cumple, que esa es una ventaja de la cinta de Gravedad. Entonces, a mí lo que me gusta es que en sí la historia, como las buenas historias, la base de la película es el accidente espacial. Sin embargo, muy en el fondo vemos la transformación en la personalidad del personaje de Rainstone, que es Sandra Bullock. Que primero la vemos como una persona retraída, tímida, y después es una persona valiente que lucha por sobrevivir. Entonces, esas son las ventajas que tiene la película, que en el fondo te demuestra un cambio en el personaje. Y aparte, algo que me gustó es que hay ciertos tintes de humor en la película. No es una comedia, no voy a decir, ay, es una comedia y se van a reír. Pero tiene ciertos chispazos de humor en la película que distinguen la personalidad de cada uno de los personajes y que lo hace ver como honesto, íntimo. Sobre todo el personaje de George Clooney, que siempre está contando anécdotas y que son graciosas. Entonces, tiene como esa... los nivela. Tú hace un momento me preguntabas que hay gente que piensa que se va a poner muy tensa con la película. Que le va a poner angustia. La película crea angustia y la crea muy bien, pero tiene esos chispazos que te hacen como soltar un poquito la presión de lo que estás viendo en la película. Y creo que eso lo logra Alfonso Cuarón muy bien. Aparte está el aspecto visual, como lo dije. Siempre he trabajado con Emanuel Chivo Lubezki y ahora, pues como reza el cliché, ¿no? Cada cuadro es una obra maestra. Será un cliché, pero sí lo es, ¿no? Hacen técnica de edición, de efectos de fotografía, de efectos digitales que funcionan a favor o como respaldo de la historia, ¿no? Como regularmente pasa en las películas de Hollywood, ¿no? Que regularmente las películas como Transformers son puros efectos visuales, cero historia, porque no importan, ¿no? Nos van a destellar. Entonces, aquí es una buena historia con unos grandes efectos especiales. Oye, dos comentarios. Hay por ahí, leía yo una crítica de Hollywood Reporter, que dice que la película, cuando fue estrenada en Venecia, se dijo que es la mejor película hecha sobre el espacio. En esto, en contraposición a lo que hemos pensado mucho, yo no la he visto, aclaro al público, no la he visto. A mí me maravilló Stanley Kubrick, ¿verdad? Con su película del espacio, me encantaron las escenas y todo esto. Pero entonces, el que digan esto, pues oye, si superó a Stanley Kubrick con su clásico, 2001, Odisea en el espacio. Yo digo que por experiencia, sí. Estamos hablando de dos épocas distintas, la década de los 60, donde se hizo la película de 2001, Odisea en el espacio. Los efectos visuales y lo que se utilizó para su película eran impresionantes. Las temáticas eran distintas porque eran más sobre el origen del ser humano y cómo se relaciona con su medio ambiente. Aquí Cuarón también logra lo mismo en cuanto a lo visual y en cuanto a contenido también. O sea, es una película que se ajusta según la temporalidad que uno está viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto probablemente sí sea, por el momento, una de las películas mejores en el contexto espacial, ¿no? Y con esta magistral que tú dices, el Chivo Lubezki, que bueno, pues la verdad es maravilloso, dicen que visualmente es, ahora sí que, ¡guau! Sí, sí, sí. Ahora que lo que vemos y lo que escuchamos ahorita es la banda sonora de la película que también forma parte muy importante de la historia, es eso, ¿no? Cómo nos llevan a ese mundo y cómo nos involucra Alfonso Cuarón y el Chivo Lubezki tanto con historia como visualmente hacia esta trama tan tensa que es gravedad, ¿no? Oye, y algo que tú decías que Cloney se la pasa de alguna manera como haciendo anécdotas, me acordé de una película que pues nos impactó mucho cuando la vimos y nos gustó que es La vida es bella, cómo confronta un momento tan crítico este Bellini con su hijo, haciéndole puras chistosadas, ¿no? Entonces, fíjate, es que es cierto, el buen humor, usted que nos escucha, el buen humor aún en los momentos más críticos lo salva a uno, o sea, como que el cuerpo reacciona y ¿a poco no? O sea, a veces, a veces yo aún en momentos muy difíciles digo, es que pues hay que reírse, aunque te esté pasando esto y sí, o sea, entonces esa parte me... Sí, esa parte funciona muy bien y este, es un personaje muy parlanchín, el personaje de George Clooney, entonces está interesante esa parte, entonces, para ya no inflar tanto la película y que digan, no, no, pues no, no está... ¿Calificación? No, pues 10, es una película muy buena. ¿Cuántas películas les has dado 10? Bueno, que hay una lista y obviamente las películas son de muchos géneros, pero de lo que va del año es de lo mejor que he visto, de verdad, entonces... Pues no me la pierdo, aunque me angustie. Sí, oye, por cierto, aquí te mando un recado, Gustavo López, dice que mandes el texto de la crítica, no sé, oye, Gustavo, qué balcón, eh, aquí te manda... Ah, no, la crítica va a salir publicada el domingo, mi identidad, y ya saben que los que me siguen en Facebook o en Twitter, y si no me han seguido, pues me pueden encontrar como Cuauhtémoc Ruelas en Facebook y en Twitter como arroba esquina del cine, ahí publico constantemente... Pues ahí te está diciendo, Gustavo, que ya mandes el texto de la crítica. Ah, no, es que el suplemento sale el domingo, entonces el domingo subiré la crítica. O sea, que cuiculi, que cuiculi, que te des prisa. Saludos a Gustavo. Son las 2 de la tarde, gracias Cuauhtémoc, te esperamos el próximo miércoles. Gracias, sí. Que para quienes no lo conocen, lo van a conocer porque vamos a estar en tele. Ok, ahí nos volvemos ahora sí. Sí, se despejará la duda. Entonces...